¿Cómo están? Bienvenido amigas y moronas. En esta tarde que está fría y lluviosa, les compartiré una deliciosa receta de galletas tipo americano de café con nuez. Quedan exquisitas. Vamos a prepararlas. Vamos a proceder a cremar nuestra mantequilla. Son 110 gramos de mantequilla sin sal. Con la batidora es muy rápido. Saqué la mantequilla del refrigerador media hora antes de comenzar para que se pusiera a temperatura ambiente. Ponemos el azúcar blanco, agregamos el azúcar moreno. Ya que está bien integrada el azúcar con la mantequilla bien blanda, agregamos el huevo. Es un huevo entero. Batimos nuevamente a velocidad 1, por unos 2 minutos. Ya tenemos hecha una crema con la mantequilla, el huevo y el azúcar. Ahora, vamos a integrar la vainilla. Vamos a integrar el café en nuestros ingredientes secos. Revolvemos todos los ingredientes secos con una palita o un tenedor. Aquí está el polvo para hornear y la sal. Listo. Ahora, vamos a vertir en nuestra mezcla una parte solamente de la harina. Batimos a velocidad 1 para no sacar toda la harina. Con cuidado, hasta integrar perfectamente. Ya se ha integrado. Ponemos el resto a la masa. Seguimos batiendo a velocidad 1. Siempre a velocidad 1 para no calentar de más la mantequilla. Algo muy importante en repostería es no agregar harina de más. Si tu masa te está quedando muy líquida, quiere decir que la mantequilla se sobrecalentó. Y se está separando de la harina. En ese momento, dejas de batir, limpias tu batidora y así como está el bowl, lo empleas y lo metes al refrigerador por media hora hasta que vuelva a tomar densidad la masa. Luego entonces, seguimos con el proceso. Ya está perfectamente integrada nuestra masa. Es el momento de agregar la nuez. Agregamos la nuez que previamente troceamos con el cuchillo. Y con la ayuda de una pala, mezclamos envolventemente hasta que toda la masa quede con una parte proporcional de nuez. Esto se puede hacer de esta manera. Envolviendo la nuez con la masa. Hacia adentro, así. Ya está bien mezclada nuestra masa. En este momento, vamos a ocupar plástico de cocina. Lo encuentras también en el súper. En el fin, vamos a vaciar nuestra mezcla. Listo. Una vez que está emplayado, la cerramos perfectamente bien. La apretamos para que se quede un poquito plana y se enfríe más rápido. Y así como está, la llevamos al refrigerador 20 minutos antes de trabajar las galletas. Lista nuestra masa. Las vamos a porcionar en bolitas de 40 gramos. Son aproximadamente 14 galletas las que nos van a salir. 14 galletas exactamente salieron. Una vez pesadas nuestras galletas, las vamos a formar y las vamos a pasar a una charola que ya tenemos previamente preparada. Si no tienes un tapete de silicón, puedes ocupar papel para hornear. Se lo venden en el súper o en la cazada de materia prima. Haces la bolita. La ponemos aquí. Y la aplastamos un poquito. Hay que darles distancia porque se van a hacer más anchas las galletas. Manejo ágil de la masa. Uno, dos, tres, cuatro segundos. Aquí está ya nuestra charola con las galletas. Vamos a meterlas por 10 minutos, 12 a lo mucho. Estén pendientes de la temperatura de su horno. Siempre recomiendo poner un timer. Tener un timer en la cocina es sumamente importante, sobre todo para hornear. Han pasado 10 minutos. Estamos listos para sacar nuestras galletas del horno. Cuando las saquen, déjenlas enfriar sobre la charola. Las galletas al tacto son suaves, así que mientras estén calientes, aparte de que se pueden quemar, si las tocan, las deforman y ya no regresan a su forma original. Tengamos de paciencia, 10 minutitos, 15 en la charola y ya las podemos pasar a una rejilla enfriadora. Bueno chicos, pues, listas nuestras galletas. Huelen delicioso. Vamos a probar una. Quedaron deliciosas. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Yo sigo comiendo. Bye, bye. Gracias. Mmm. 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 Mmm! ¡Suscríbete al canal!